¡Hola! Yo soy Evie. Y antes de empezar con mi opinión de Estación Zombie 2 Península, les tengo que dar un anuncio muy importante. Este mes de noviembre estoy rifando en mis streams una consola Xbox Series S. ¿Cómo participas? Con boletos. Cada boleto cuesta 500 estrellitas y puedes participar con todos los boletos que tú quieras. 5, 10, 100... Pero si eres colaborador en mi canal, el boleto te costaría 350 estrellitas y puedes participar durante todo este mes de noviembre. Ahora sí, vamos a continuar con este video. La verdad es que hace muchísimo que no estaba así súper hypeada por alguna película de zombies hasta que anunciaron que habría segunda parte de la de Train to Busan. Y es que desde que vi la primera me encantó, la amé, es hermosa, es perfecta y definitivamente se convirtió en una de mis películas favoritas de zombies. Y si tú no la has visto, de verdad es que no sé qué estás haciendo con tu vida. Esta segunda parte toma lugar 4 años después de la primera. Corea del Sur queda en cuarentena todo ese tiempo, pero se reúne a un equipo para regresar ahí y traer dinero. Dólares americanos que nadie está usando allá por obvias razones. Y se estrenó el pasado 5 de noviembre en cines. Las segundas partes en su mayoría no son muy buenas y yo tenía mucha cosita de que Península no fuera la excepción. Aún así, tenía fe. Y pues, ¿qué creen? No le hace honor a la primera y mucho menos la supera. Pero no todo es malo, así que ahorita les voy a decir las cosas que me gustaron y las que no de esta película. Antes que nada, y como siempre lo he dicho en mis videos de opiniones, yo no soy crítica de cine, pero me gusta opinar sobre las cosas que me gustan. Antes de que salgan personitas a decir, ¡Ay! ¿Es que ahora ya eres crítica de cine o algo así? ¡Taco! ¡Es que estoy grabando, Taco! Usted no debe de estar aquí, usted es un tanquecito lleno. Me encanta la visión de ver una Corea del Sur devastada por el virus, los coches aparcados, edificios sucios y en ruinas. La verdad es que visualmente es muy buena. ¡Ay, Taco! Los zombies tan locos como en la primera, aunque como que al inicio daba la impresión de que no se contagiaban tan rápido como en la 1. Pero me gustó que respetaran la manera de moverse, que son ciegos en la noche y que son muy sensibles a los ruidos. Las escenas de persecuciones en los coches, muy tipo a lo Mad Max o Rápidos y Furiosos. Hay muchísimas situaciones y sustos, la verdad es que están muy originales. Las niñas protagonistas, que para mí son las heroínas de la película. Y todo el inicio de la película me encantó. Y yo sé que ustedes también lo van a amar. Hay algunas escenas en las que los actores hablan en inglés, pero en varias partes, y no es que en todas las partes, como que se escucha muy falso, como si les doblaran la voz. Las escenas dramáticas no me gustó como las manejaron, de hecho parece como que los zombies pasan a segundo plano. No tiene una historia muy sólida y no empatizas con los personajes como en la primera. Algo así como mucho espectáculo, mucha pirotecnia, pero muy poca historia. Otra cosa que odié es que los villanos parecen muy caricaturescos. Bueno, son un chiste pues. No sé si estoy siendo muy dura con esta opinión, pero es que véanlo como desde esta perspectiva, mi perspectiva. Se extrae una película de zombies, vas a verla, está entretenida, está chidita. Una película, creo, un poco más del montón, pero pues no es como que exprese un Oscar o algo. Pero hablamos de la segunda parte de lo que fue Train to Busan, como les había dicho, es hermosa, es perfecta, no le encuentro nada malo en ella. Entonces por eso estoy juzgando a la segunda de esta manera. El final de los protagonistas, digamos de los buenos, se me hizo muy equis. Así como de, ah, chido, va. Pero al contrario, el final de los malos me gustó bastante. Tiene unas escenas muy buenas. Algo que caracteriza mucho a la primera y que no vi aquí es la construcción de los personajes y que empatizas muchísimo con ellos. A algunos los amas, a otros los odias. Por ejemplo, cuando la niña agarra a su papá de la manga y le dice que no se vaya y que está llorando, de verdad que a mí me dieron ganas de llorar. Te mostraba como esta parte de cuando pasa un evento así, la gente que se vuelve egoísta y solamente ve por sus intereses versus las personas que se vuelven altruistas y que buscan cómo ayudar a los demás. Y todo el tiempo Train to Busan te mantiene como al filo del asiento y estás así de no manches. Y en esta no lo sentí así. De hecho, hay una parte muy lenta y quedé un poco decepcionada. En conclusión, no esperes ver algo como la original. Yo creo que es entretenida, es pasable y muchos fans de los zombies van a quedar satisfechos por muchas escenas. Además, sin una buena moraleja, el peor enemigo de la humanidad pues es la humanidad misma. Espero que les haya gustado mucho mi opinión de esta película Estación Zombie 2 Península y como siempre les digo, no se queden con una sola opinión. Ustedes véanla y me dejan en los comentarios qué les pareció. Yo soy Evie y nos vemos en el próximo video. Un taquito muy bonito que está bailando conmigo Está bien hermosito y yo la amo mucho 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 Mucho